Hola, como lo prometí, aquí está el peer correspondiente a los suscriptores del canal. Como es costumbre, en cada inicio de mes hago una publicación para que la comunidad deje sus preguntas, lo cual han dejado muchas, y con mucho gusto los voy a responder. Han sido más de 10 preguntas las seleccionadas, por eso, sean bienvenidos al peer número 22 de Black Clover. Si tu pregunta no ha llegado a salir, tranquilo bro, que aquí tengo la solución. Si este video llega a más de 600 likes me comprometo a sacar una nueva edición, respondiendo otras más de 10 preguntas, ahora todo depende de ustedes. Si te molan este tipo de videos puedes apoyarme con un like, es absolutamente gratis, y de paso suscribirte al canal activando la campana, para que sepas a la hora que subo un video cuando esté en directo. Ahora sí, terminado el spam, y sin nada más que añadir, comencemos. Bueno gente, como ya saben, siempre les voy a responder las preguntas al instante sin ningún tipo de guión de antemano, para que sea así más orgánico. Dicho esto, les presento la primera pregunta. Arrancamos con Santiago que nos pregunta. Hola Vic, mi pregunta es, cuando acabe el arco de la pica, ¿tendrán que elegir un nuevo rey mago? Si es así, ¿a quién crees que elegirán y por qué? Bueno mi estimado, cuando el Majin fue a atacar, vimos como la capital se dio cuenta de que Julius estaba incapacitado para poder ser su comandante o su mejor carta contra un tipo de enemigo, por lo cual está dado a que tienen que elegir un nuevo comandante. Yo creo que entre mis mejores candidatos a Fuego León y Nozzle. Habrá que ver si es que uno de los dos se llega a morir, quién sabe, unas cosas que pueden pasar en este arco, pero yo creo que ahorita mismo mi candidato, porque tiene más como que más, ha habido más trafón en él, ha sido Nozzle. Ahora vamos con la pregunta de Mr. Maki. Hasta nació sin nada de magia, pero si hubiera nacido con magia, ¿qué tipo de magia tendría hasta? A mi parecer tuviera la magia de estrellas o de ese tipo, ya que se puede ver en la asimilación demoníaca. Bueno mi estimado Maki, ahí estás erróneo, porque el símbolo que tiene hasta en su pecho, no es una estrella, sino es un trébol de 5 hojas con un diseño más estético. Porque hemos visto de que esto es una especie de temporizador que va cambiando según el tiempo de la asimilación. Y si Scasta hubiera nacido con magia, veas ese es el caso, hubiera sido una magia igual o un poco derivada a lo que es de su madre o de su padre. Como es el caso de la madre del cheetah, su magia le permitía guardar cosas sin maná en otras cosas sin maná. Y si ahorita mismo no conocemos nunca lo que es el padre de Asta, en ese caso la magia de Asta, si hubiera tenido sería la de su madre. Y ahora vamos con su segunda pregunta. ¿Y es posible tener el poder del diablo de la antimagia, o sea, Libe, aún teniendo magia? Saludos Vic. Un saludo para ti Mr. Maki. ¿Está interesante esa pregunta? Yo creo de que no, porque por algo Libe le favoreció bastante de que Asta fuera un ser sin maná, ya que la naturaleza de la antimagia es desaparecer la magia. Entonces si es que alguien hubiera tenido un contacto con Libe, automáticamente sería el counter para él mismo, o sea, más que sumar, restarían. Así que creo de que Asta es el indicado para Libe. Ahora vamos con la pregunta de Mr. Fan del anime. Hola Vic, espero de que la pases bien. Mis preguntas son, ¿qué le pasó al tipo del diamante y su novia? Bueno, con respecto a Mars, él tenía el plan de utilizar ese especie de jugo de maldición que le hizo la reina bruja, para poder controlar lo que es al rey de diamante, y así hacer que diamante sea un buen lugar para que Fanna pueda vivir, o sea, salvar diamante. Y bueno, Fanna estaba con Fanzer, se quedó lo que es en la parte extrema de la frontera, esperando de que, bueno, diamante sea un buen lugar para poder vivir. Segunda pregunta, ¿cuál crees que fue la muerte más brutal en Black Clover? Bueno, si hablamos de personajes actuales, en ese caso me quedo con la de Gaia, que me gustó mucho como es, Júlios no cuenta porque está vivo. Y si hablamos de, por ejemplo, muertes en Flashback, me quedo con la del papá de Sora, porque fue algo horrible. Ahora vamos con la pregunta de Johan. Hola Vic, bueno, aquí mi pregunta y es algo más para tus gustos, ¿ok? Si has llegado a ver algún shonen actual aparte de Black Clover, ¿consideras que es el mejor, o por lo menos en tu top 3? Bueno, ahorita mismo, como es de mis gustos, aclaro de que Black Clover va a quedar arriba, junto con, por ejemplo, con One Piece, porque son series que llevo como que de hace tiempo. Después pondría, por ejemplo, de los nuevos que han salido, está ahí lo que es Ocho Kaiju, también está en la misión de la familia Yosakura. Y bueno, quiero aprovechar para decirles de que estoy leyendo un manga off-string, o sea, así de por mi cuenta, que es Dandanan, que sale también en Manga Plus. La verdad se lo recomiendo mucho porque está bastante guay. El arte es muy bueno y la historia bastante entretenida, así que recomendado. Ahora vamos con la pregunta de Andrés Guzmán. Hola Vic, ¿cómo está de salud y anímicamente? Bueno, de salud vamos bien y anímicamente vamos por ahí. Estas son mis dos preguntas. Uno, ¿te gustaría de que hasta fuera capaz de expresar su ki para ejercer presión, como lo hacen los capitanes en momentos en la cual entrar en la Black 4 o en la asimilación sean innecesarios? Claro, de aquí a unos cuantos arcos hacia adelante. La verdad me gustaría de que no porque me gusta como el ki solamente es una habilidad perceptiva y nada más. Número 2, ¿te gustaría de que hasta fuera capaz de hablar con su madre mediante un mago espiritual? La verdad no, me gustaría de que hasta se entere de su madre si es que Libes se lo cuenta. Ahora vamos con la pregunta de Cabral Máximo. Hola Vic, saludos. La pregunta es, ¿crees de que Tabata haya enfermado o por eso anda haciendo capítulos cortos de menos de 15 páginas como acostumbraba hacer de 17 en promedio? Espero de que no sea así. Bueno Cabral, hace tiempo y años de que Tabata está haciendo capítulos de 15 páginas. No es algo nuevo, o sea, hace tiempo ya. Por ejemplo, yo que sigo Black Clover desde el inicio, antes normal eran las 17, 19 páginas normalmente, pero desde hace años ya normal hace las 15 páginas. Y miren la calidad que ha estado manteniendo, así que yo creo de que más que enfermedad, yo creo de que es su ritmo que él quiere llevar. Si es que de cierta forma le afectaría, yo creo que la Yami hubiera puesto ya mano dura ahí, pero no lo ha hecho. Supongo de que más o menos va bien. Si es que Tabata cumple lo que quiera hacer, en esas páginas está bien. Ahora vamos con la pregunta de Carol. Hola Vic, ¿hasta puede tener algún tipo de poder en la que la antimagia salga de su cuerpo y lo debilite o aleje o anule hechizos que lo puedan atrapar? Bueno, de cierta manera eso hace la Mexuma, porque hasta utilizando la Mexuma puede hacer de que los efectos secundarios de un hechizo sean eliminados, como el veneno. No sé si es que vaya a salir y así empieza a liberar los demás, bueno, así sin las páginas, no creo. Pero con la Mexuma me gusta mucho cómo lo hace. Ahora vamos con la pregunta de Dominic. Una duda. Mellícula dijo algo de estar por completo en el mundo de los humanos donde necesita tres sacrificios del mismo sexo que ella. Mi duda es que todos los puestadores de Diablos de la Tríada Oscura es igual o cómo funciona. Saludos. Un saludo para ti mi estimado Dominic, y esto solamente aplica a Mellícula porque ella misma lo mencionó capítulos anteriores, que solamente eso de los sacrificios actúa en ella debido a su magia de maldiciones, nada más. Los de la Tríada Oscura es muy aparte. Ahora vamos con la pregunta de Adán. ¿Quién crees de que dependa más del otro Asta, de Libe o Libe de Asta? Bueno, es una pregunta bastante interesante y de cierta manera creo de que más Asta depende de Libe, porque a fin de cuentas lo que tenemos que ver es que Asta llega a ser el rey mago, ¿verdad? El tema de que Libe quiera vengarse de los Diablos es algo que posiblemente en un futuro pueda como que incluso desaparecerse, pero el punto más importante ahorita mismo es de que Asta se convierte en rey mago porque esa es la función de la obra. Así que creo de que Asta es quien más depende de Libe. Segunda pregunta. ¿Y qué opinas de que la magia de Grey sea de transmutación, ya que la definición de esto es más o menos lo que hizo con Gauch? Saludos Vic, un saludo para ti Adán, y yo creo que la verdad que está bastante guay, me mola eso. El tema es que, como dije, la estética, ¿verdad? ¿Cómo es que va a decir transmutación en Japón? No sé qué significará, no sé si Tabata utilizar un acortador para eso, no sé la verdad, pero es que el tema de la transmutación es prácticamente lo que hizo, o sea, el tema de la materia y toda esa vaina, entonces habrá que ver cómo lo hace. A fin de cuentas lo que me gusta mucho de Grey es que su misma personalidad la nerfea, y esa personalidad es bastante lógica acorde a lo que ya ha pasado, así que, vamos bien. Vamos con la pregunta de Sakaki Dilan. Vic, ¿crees de que Tabata alguna vez mate a un personaje? Yo creo de que sí, no creo de que ahora Gaia se quede vivo, yo creo de que Gaia va a morir. Número 2, ¿crees de que si se cierra el tema de Mellícula, o la dejaría para más adelante? Bueno, mi estimado Sakaki, para mí, ahorita mismo Mellícula va a ser derrotada, pero no van a eliminar por completo al Diablo Mellícula, yo creo de que más adelante podría regresar, y me gustaría que esta vez fuera Loro Pechica quien le dé el golpe final, como una especie de venganza por lo que hizo a Gaia, claro, siempre y cuando, si es que Gaia se muere. Ahora vamos con la pregunta de Juan Moreno. ¿Cómo puedo leer el manga? Bueno, mi estimado, puedes verte este video que está apareciendo en pantalla, que es donde leer el manga de Black Clover, ahí te lo cuento todo, te lo dejo en la descripción. Y bueno gente, continuamos al final de este video, la verdad, muchas gracias. Si tu pregunta no ha salido tranquilo bro, te hago recordar que si llegan a 600 likes, voy a hacer una nueva edición respondiendo más de 10 preguntas, así que todo depende de ustedes, ya saben, 600 likes. Ante esto solamente hay que decir que las preguntas han sido bastante interesantes, me ha gustado mucho responderlas, y nos vemos en una siguiente edición. Por último, no se olviden comentar que les ha parecido este video, si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, los estaré leyendo. También hacerles recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter, donde suelo estar publicando constantemente, Instagram, donde subo cositas más privadas, y también en TikTok, donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio en pantalla para ustedes. Por siempre apoyar y confiar en mi contenido, les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajo hay un botón que dice unirse, le das click y verás todos los beneficios, emotes, insignias, superpoderes en los directos, y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerden siempre superar sus límites. Adiós.